Ahora se tranquilizó el ambiente, podemos hablar tranquilos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da este incremento? Sí, nosotros... Es un incremento que se da a nivel global, ¿no? En el mundo. Hoy en día las drogas emergentes, las pastillas, como conocidas así, son las segundas drogas más consumidas en el mundo después de la marihuana, ¿no? Es un fenómeno que todavía no ha llegado a Uruguay en cuanto a su magnitud, pero sí, evidentemente, tanto esto hoy ya es una aldea global, que van a llegar de alguna manera y de hecho tenemos... De hecho hubo, se incautaron varias pastillas que estaban de paso, ¿no? En la mayoría de los casos y las hipótesis son que vienen de paso, ¿no? Hasta Argentina. Claro, pero ya empezamos a percibir algunos fenómenos que nos dan algunas señales, ya en el 2014, que tienen que ver con, bueno, una experimentación de estas sustancias en las poblaciones jóvenes que se habían dado en el último año, según los estudios que nosotros hacemos en Estudiantes, y la masividad de las fiestas electrónicas, ¿no? Que están asociadas también a este tipo de consumo. Entonces, todo da a pensar de que va a haber un incremento de este tipo de sustancias. Entonces, en función de la Junta Nacional de Drogas, en función del observatorio, monitorear y vigilar. No para alarmar, pero sí tener un sistema de alerta para captar, porque el principal problema de esto son las adulteraciones, por sobre todas las cosas, ¿no? No la droga original, sino la que viene con algún otro tipo de elemento que no es el que supuestamente la están vendiendo. Que es lo más dañino. Claro, todas las drogas tienen riesgos, ¿no? Y si no se maneja bien la dosis, también tienen más riesgos aún. Pero en este caso es que ni siquiera se sabe qué componente tiene, ¿no? Es estar en un trasfondo ilegal de producción absolutamente no regulada. Claro, Cristina Luz, secretaria del Ministerio de Salud Pública, decía ayer que están como fuera de control estas drogas. Totalmente, más allá que se elaboran en muchos casos con productos que son legales, aunque estén controlados, de todas formas, siempre se va atrás de la vigilancia de esto. Cuando se prohíbe una sustancia, la química inventa otra que emula los efectos o las potencias. Y en el último año, las Naciones Unidas, más de 300 nuevas sustancias se identificó. Son todas transformaciones moleculares que se van haciendo. A partir de una original, se van emulando esos efectos. Y en algunos casos, van generando cada vez efectos más peligrosos, son más nocivos para el usuario que no maneja las dosis y que no tienen experiencia. Porque el principal riesgo es eso. La masificación hace que empiecen a aparecer consumidores no experimentados. Claro, no saben lo que se pone, además, con todo. Eso no le habla la investigación, ¿no? Que de lo más llamativo dice que el 75% de los consumidores fueron definidos como primarios, o sea, como que arrancaron a probar. Y también que baja la iniciación de este tipo de sustancias, ¿no? ¿A qué edades se encontró que están empezando? Cuando hicimos el estudio entre 2014 y 2015, que son ciencias electrónicas, de contextos mucho más chicos, de 300, 400 personas o menos, en un circuito que luego de hacer todo el relevamiento, los actuales se comenzaban a repetir. Estamos hablando de un promedio de edad de 25 años, un poco menos, ¿no? Policonsumidores que ya habían pasado por otras experiencias, ambientes cuidados, donde los usuarios sabían más o menos cómo manejar sus dosis. Cuando empieza a aparecer el fenómeno de las fiestas electrónicas y más masivos, empiezan a incorporar otros actores más jóvenes y, por supuesto, que la relación, aunque no es necesaria ni suficiente con la música electrónica, pero sí implica este tipo de consumos, empiezan a aparecer consumidores más jóvenes, ¿no? Y de ahí es que nosotros tenemos que empezar a actuar en ese tipo de eventos, ¿no? Más jóvenes, pero ¿qué promedian qué edad? En la encuesta de... Nosotros nos daba 21 años más o menos el promedio, nosotros ahora estamos haciendo un estudio, igual siguen siendo las sustancias con mayor... con la edad de inicia más elevada, más elevada que la cocaína, que la aronina. En los contextos, los estudios que hacemos nosotros, que son de estudiantes de enseñanza media, ¿no? Ya en el universitario también es un fenómeno que tiene mayor presencia, ¿no? El CD sintético, la ketamina, las estas... Es interesante que son personas, en muchos casos, con formación o que están teniendo formación terciaria, que no se da tanto en contextos críticos, es decir que hay gente que tiene información y gente que no, y por eso es bueno darla. Pero vos hablabas de dos cosas que me parecen destacables. Esto de cómo se van cambiando las sustancias y lo difícil que hace combatirla, y cómo también la modificación de la droga original es la que suele original problemas de salud. ¿Cuál es el camino para avanzar o el mejor camino para que la droga no cause daños a la población y a los consumidores? ¿Prohibirla, enfrentarla duramente o intentar una reducción de riesgos, a lo mejor una legalización? Porque no parecen ser consumidores que van a decir, ah, no, no consumo más. Claro, son varios puntos interesantes que tocas, que tienen que ver... El primero de todo es que todas las drogas tienen su contexto, obviamente, hay sustancias que tienen determinado factor de utilidad, otras tienen otras, unas tienen más peligros que otras. En este caso, que son las drogas sintéticas, muchas veces se hacen con sustancias legales, que luego que se detecta que están siendo utilizadas para este tipo de sustancias que son potencialmente peligrosas para la salud, todas las drogas tienen sus riesgos, es donde se controla, no se prohíben, y en muliani aparecen otras. Pero seguir eso es muy difícil, y siempre se corre atrás, pero no lo corre de atrás Uruguay, lo corre de atrás el mundo, las drogas y el delito de las Naciones Unidas están permanentemente enterrados atrás. Entonces, siempre se plantea la posibilidad, bueno, ¿qué es lo que origina esto? La ilegalidad. Son mercados no regulados. Entonces, a partir de no ser regulados, todo puede aparecer y todo puede aparecer. Lo que uno puede... En este contexto, lo único que puede hacer uno es prevenir, alertar y vigilar. Y cuidar los ambientes donde están los consumos. En Uruguay no está prohibido el consumo, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una vigilancia permanente de esto, de modo de proteger al usuario. Sí, se había hecho en una de las fiestas que, como sucede en Europa hace muchos años, había una carpa donde cada uno llevaba lo que tenía y le decían lo que contenía. Eso se hace en Europa, lo hace comúnmente, son organizaciones de la sociedad civil que se encargan de monitorear y evaluar, ¿no? Las personas, los voluntarios que quieren presentar las pastillas lo realizan, ¿no? Ahora, ¿la justa está de acuerdo con esa modalidad? Porque son drogas que son ilegales, ¿no? No, el consumo no está penado. Claro. No, 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 el consumo no está penado. Si vos llevas una pastilla a una fiesta, no está penado y es mejor que te digan qué tenés en la pastilla que... Yo sé a qué apunta la pregunta. Nosotros usamos otro método que presentamos ayer también, que es a través de las aguas cloacales, ¿no? Es decir, nosotros incorporamos baños químicos en algunas fiestas, tomamos las muestras para el análisis, ¿no? Entonces, de ahí vemos qué es lo que se está consumiendo. Cuando aparece un adulterante peligroso o una sustancia peligrosa, lo que hacemos es notificar. Eso nos pasó con el levamisol, con la cocaína, ¿no? Que lo detectamos a partir de la información del ITF, donde nos dice que el 70% de las muestras está adulterada con levamisol. El levamisol es un adulterante muy peligroso para la salud del usuario. Forma necrosis, que mata tejidos con su consumo a largo plazo. Que también lo encontramos en las fiestas tectónicas, porque también lo que produjo esta masividad de las fiestas es que, bueno, encontramos los outsiders también de las fiestas, ¿no? Que tienen que ver, que vienen con otro tipo de consumo, como puede ser la cocaína, ¿no? Que fue lo que nos apareció. Entonces, nuestro método es la vigilancia a partir de forma anónima, sin comprometer al usuario, y nosotros saber qué es lo que estuvo en las fiestas. Claro, ahora, Suárez, ¿qué pasa cuando se combina todo eso, no? La cocaína, la pastilla, el alcohol. Baño sin agua. Falta de agua. Botella de agua, coraje, si fuera huevo. Claro, claro. Hay efectos, estas sustancias producen determinados efectos, sobre todo en lo físico, que ameritan que se tengan determinados cuidados. La hidratación y la ventilación son fundamentales, ¿no? Es por eso que ahora, junto con el INAW y la Intendencia, se negocia con los productores de estas fiestas determinadas condicionantes para ser habilitados, como el acceso al agua, gratuita, como la suficiente ventilación, como la presencia de una ambulancia y como la facilidad de acceso para los traslados. Son todos sistemas de cuidados que se van vía de ese protocolo para, por lo menos en esos ambientes, mantener protegidos a los usuarios. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la adicción? ¿Es menos adictivo que otras sustancias, como la cocaína o como el alcohol, por ejemplo? No, en este sentido, salvo las metanfetaminas, que sí pueden llegar a generar una dependencia. Este tipo de sustancias, por su tipo de uso, además absolutamente recreativo y en contextos grupales, no se genera. Pero también es uno de los peligros, ¿no? Porque uno puede, una persona puede consumir esas sustancias, andar volando cinco horas, descansar el domingo y el lunes va perfectamente a trabajar o a estudiar o a hacer lo que tenga que hacer y no hay ninguna señal de que haya consumido. ¿Cuándo se detecta? En los casos clínicos, cuando hay un accidente clínico, cuando llega una emergencia o cuando llega con un caso de sobredosis. Recién ahí, el sistema sanitario detecta el problema. En el primer semestre de este año hubo 52 casos, ¿no? Luego, notificados a través del SEAT, ¿no? Que son tan posiblemente asociados al consumo o a una sobredosis de estas sustancias. Porque a veces lo que pasa, como en este transfondo ilegal, quizás el PEG no le llegue rápido, porque tiene otra composición, entonces van y consumen otra. Y ahí es donde se arman los líos, ¿no? Porque ahí sí llega entonces como una sobredosis. Como pasa con otras sustancias, que pasa con la cocaína, si se cambia de un dealer, viene más potente y se da la misma dosis. Siempre también se puede dar vuelta. Pero en el caso de la cocaína sí hay un nivel de adicción mucho más importante. Esa genera una intoxicación. Totalmente, totalmente. Al ejemplo de que, bueno, siempre está el riesgo de que la dosis sea diferente y por lo tanto los daños sean diferentes. Bien. Muy bien. Héctor Suárez, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.